Anxavía Historia presenta Camela la leyenda Camela es un grupo musical español conocido por su estilo único que combina elementos de rumba, flamenco y pop electrónico originalmente llamado Los Playeros el grupo cambió su nombre a Camela tras la incorporación de Ángeles Muñoz como vocalista en 1992 En los años 90 Ángeles Muñoz y Dion y Martín eran dos amigos que tocaban en bares y fiestas de Madrid Se conocieron siendo muy jóvenes en San Cristóbal de Los Ángeles un humilde barrio situado al sur de la Comunidad de Madrid Allí comenzaron a cantar juntos y dieron su primer concierto en el Bar Pepe 1994 Se especializaron en la música tecno-rumba Un día decidieron grabar una maqueta con algunas de sus canciones y la enviaron a varias discográficas Fue entonces cuando recibieron la llamada de una de ellas que les ofreció un contrato discográfico Empezaron a sonar en los mercadillos y en las gasolineras Sus cintas comenzaron a venderse los rastros porque la industria musical todavía no ha gustado lo que hacían Sus componentes son el Dioni, vocalista y compositor y Ángeles Muñoz, vocalista y compositora Hasta febrero de 2013, Miguel Ángel, teclista y compositor A pesar de las críticas de algunos sectores de la música española Carmen ha dejado una huella imborrable en la historia de la música de España Con más de 20 discos en su haber la banda ha vendido más de 10 millones de copias y ha llenado estadios en todo el mundo Con más de 25 años de trayectoria han sido reconocidos con premios como la Meda de Oro en mérito de las Bellas Artes de 2019 Continúa siendo una influencia importante para otros artistas Suscríbete al canal y dale un like